Vuelvo a tropezar con tu recuerdo, olvidarte ni lo intento, si al final todo me sabe a ti. Vuelvo a creer que el tiempo es cura, y no queda ni una duda, que el reloj se congeló por ti, y el pasado se convierte en mi presente, y el futuro es la condena, por la culpa de no poder retenerte. Duele, como duele, tu ausencia se respira en soledad, duele, cuanto duele, despojarme de tu risa y de tu paz. Vuelvo a soñarte, que locura. Mis labios por tu cintura, tus secretos, de ese punto aquel. Vuelvo a despertar en la agonía, sabiendo ya no eres mía, y tu equipaje se llevó mi fe. Duele, como duele, como duele, tu ausencia se respira en soledad. Duele, como duele, como duele, despojarme de tu risa y de tu paz. Despojarme de tu paz. Duele, cuanto duele Quizás no te abrace lo suficiente No supe ser tu confidente Donde quiera que tú estés Quiero que sepas que te amé